El 1 de mayo pasado en Esmeraldas, durante la Convención Nacional del Movimiento Alianza País, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional un borrador con la última versión del proyecto de Código del Trabajo. Este ha sido el insumo central de un extenso proceso de socialización que se extendió a varias provincias del país por parte de la Comisión de los Trabajadores. Aún no constituye un proyecto de ley formal, puesto que se encuentra en etapa de construcción. Se trata del nuevo Código del Trabajo que ha recibido aportes de diversos sectores en el marco del proceso de socialización impulsado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. A la fecha se registran no menos de 10 encuentros nacionales, efectuados entre abril y junio del presente año en ciudades como Cuenca, Milagro, Ambato, Quito, Manta, Riobamba, Machala y Guayaquil. Hemos recibido a más de 5 mil personas. Hemos escuchado a más de 155 organizaciones. En dichos encuentros en territorio, los comisionados recibieron las inquietudes, observaciones y preocupaciones de grupos sociales, organizaciones sindicales, campesinos, artesanos, trabajadores y demás actores vinculados con la temática laboral. Representamos a más de 3 millones de ecuatorianos que estamos excluidos en temas de seguridad social, en temas de estabilidad, en temas de vivienda, en temas de desarrollo. Nosotros estamos trabajando por la reivindicación de los derechos y también porque se hagan efectivas muchísimos otros que en la actual normativa que tiene una vigencia de 78 años solamente han permanecido como principios que no han podido ser cumplidos. La Mesa de los Trabajadores tiene en sus manos alrededor de 18 propuestas de reforma al Código del Trabajo vigente, a lo que se suman un proyecto de ley integral presentado por el Frente Unitario de Trabajadores y el borrador de proyecto proveniente del Ejecutivo entregado el 1 de mayo de este año. Pretendemos que el nuevo código permita la máxima libertad de organización sindical, que el trabajo sea respetado, que se dinamice las relaciones entre trabajo y empresa. En las próximas semanas se espera que la Mesa Legislativa de los Trabajadores entregue formalmente la propuesta de proyecto definitiva al Parlamento para el trámite correspondiente. Ahora sí le doy la palabra a Fausto Callambe. Asambleísta, nuestros panelistas, Mesías Tatamoyes y Jaime Arciniega, han sido críticos respecto de la forma como se ha llevado adelante este proceso de socialización y Jaime Arciniega decía la necesidad de sentar en una misma mesa a todos los actores vinculados a este tema, gobierno, empleadores y trabajadores. ¿La Comisión lo ha hecho? Miren, nosotros hemos sido claros desde el inicio de este proceso, hemos planteado cuatro fases. La primera, la de construcción colectiva. Nunca ha habido una etapa de socialización. Hemos puesto nosotros en todas las provincias, en todas las reuniones de la Comisión, con los sindicatos, con los empleadores, con varios actores. Hemos dicho, vea, aquí hay una propuesta borrador del FUD, hay una propuesta borrador del Ministerio de Relaciones Laborales, aquí hay una propuesta borrador de la FENACLE, aquí hay cuatro iniciativas de reformas de cuatro asembleístas y todo lo que hemos ido acumulando. ¿No han desechado el proyecto que dejó el FUD hace dos años? No, para nada, nunca. ¿Sí lo están utilizando? Por supuesto, por supuesto. Tenemos una matriz, vamos sistematizando permanentemente, en cada diálogo con los trabajadores, con los empleadores, en cada evento que hemos hecho, de manera participativa, hemos ido sistematizando. Creo que no hemos sido, no hemos podido comunicar la metodología, creo que ahí hay una preocupación, pero yo creo que hay que resaltar tanto de Jaime como de Mesías, reconocer la importancia de este espacio de discusión, de construcción colectiva. Vamos a ir a la segunda fase, que es, en conjunto, sentarnos todos los actores, Ministerios de Relaciones Laborales, empleadores, trabajadores y la asamblea, que podamos ir resolviendo, procesando, sobre todo los nudos críticos. Y luego de eso, viene una tercera fase, que ya es redactar, redactar el Código del Trabajo. Y finalmente, ya ese proyecto tenemos que enviarle a todos los que han participado para que retroalimenten. Y finalmente, vamos a, que yo aspiro, estoy seguro, que aspiro que podamos ya ingresar formalmente el proyecto, y ahí sí viene la parte de socialización, porque de acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, en ese momento podemos socializar un proyecto. Lo que hemos hecho es poner a consideración del pueblo ecuatoriano, sobre todo de los empleadores, de los trabajadores, algunas propuestas borradores que nos han permitido ir construyendo de manera participativa. Creo, pero yo quiero saludar la vocación democrática de Jaime, de Mesías y de todos los representantes de sindicatos que han asistido. Lo que sí creo que es importante, hubo una preocupación de una compañera asambleísta frente a un evento que realizamos solo con las centrales. Ahí sí hubo ausencia de algunos representantes de las ocho centrales sindicales que existen en el país. El que hicieron aquí en el Consejo de Mejía de Críter. Que hicimos aquí. Pero de ahí ha habido propuesta, que ha habido participación, que ha habido retroalimentación a estos proyectos, por supuesto, de todos los lados. Creo que es importante enfatizar eso. Segundo, me parece necesario, y yo creo que aquí todos tenemos una vocación democrática, nosotros en la Comisión lo que hemos dicho es que no queremos hacer un código de trabajo pensando para un solo sector. Tenemos que pensar para la sociedad ecuatoriana, tenemos que pensar para los trabajadores, para los empleadores, darle un rol claro al Ministerio Rector como es el Ministerio del Trabajo. Pero sobre todo pensando en las nuevas generaciones y en las nuevas formas de trabajo. Mire Fabricio, en el nuevo Código de Trabajo tenemos que regular el trabajo de las damas de casa. Cerca de tres millones de mujeres desarrollan una actividad económica El trabajo no remunerado en el lugar, dice usted. Importantísimo, sí, el trabajo no remunerado en el lugar. Ellos fortalecen nuestra economía, pero no han sido consideradas como una forma de trabajo. Cuando contemplemos el Código de Trabajo les vamos a garantizar derechos. Vean los trabajadores autónomos, los trabajos semi-informales, todas las personas que venden, que venden todo el tema de cosméticos, tienen una actividad económica potente, pero que están envejeciendo sin derechos. ¿Qué pasa con los artesanos? ¿Qué pasa con los artesanos, con los trabajadores autónomos, con los trabajadores de la cultura, con los trabajadores del deporte? Mire, yo he planteado que aparentemente haya un acuerdo frente a la crisis del fútbol a nivel nacional, hay un acuerdo, pero eso no soluciona. Necesitamos regular las relaciones laborales de los deportistas, especialmente de los futbolistas. Creo que estamos en un momento adecuado para que en conjunto podamos construir el mejor Código de Trabajo, sustentado, como decía Jaime. No podemos nosotros hacer un código a la espalda de la Constitución, a la espalda de los convenios internacionales, a la espalda de los logros de las cosas que hemos alcanzado, como decía Mesías. No podemos retroceder, más bien hay que avanzar, hay que tutelar esos derechos de los trabajadores. Jaime Arciniega, ¿pelégrala el futuro de la sindicalización con esta propuesta de aparentemente generar un sindicato único o sindicatos por sectores? Peligra este concepto de la sindicalización en el sector privado, porque hay que recordar que el Código de Trabajo es para los trabajadores del sector privado. A ver, no, inclusive en el borrador, no se estaba sosteniendo el cambio de un sistema de organización por otro. No, lo que se dice es que será un nuevo sistema de organización que podría ser el de rama de trabajo. Por lo tanto, va a coexistir el sindicato, el comité de empresa, la asociación y el sindicato por rama. Pero el sindicato por rama obedece también a circunstancias muy particulares y creo que en el país todavía no hay las condiciones para hacer ese tipo de organización. Sin embargo, que nosotros hemos dicho, habrá que prestarle mucha atención y todo el apoyo, porque el objetivo fundamental de lo que se puede recoger es dar tutela colectiva a aquellos que no tienen organización. Y desde ese punto de vista es correcto. Pero el tema es, en la práctica, cómo se va a ejecutar, qué niveles de representación se va a tener para determinada actividad o rama de trabajo. Pero yo diría que hay temas fundamentales, y por eso hacía yo referencia, que nosotros somos parte de la construcción de este proyecto que va a quedar escrito en la historia. Y eso es lo que debe preocuparnos a nosotros y, por supuesto, también a quienes van a heredar, digo, las decisiones que se adopten el día de hoy en este proyecto. Y digo, si hacemos nosotros, por ejemplo, un comparativo entre la legislación actual, el borrador, y qué es lo que vamos a hacer. Sin duda alguna, ese borrador, que en mi opinión debieron más bien guardarlo y hacer uno nuevo, evidentemente marca una diferencia entre lo que existe como derecho y protección social en la actual legislación. Y yo quiero decir esto, y lo he señalado al señor ministro enfáticamente. No por viejo el actual código del trabajo deja de tener actualidad. No señor, ese código del trabajo tiene principios y derechos fundamentales que protegen al trabajador como la parte más débil de la relación laboral. Cierto es que se necesita una actualización y una modernización porque hay nuevos procesos productivos y nuevos esquemas de trabajo que ni siquiera ahora hay necesidad de estar en la fábrica, en la industria, en las oficinas. Se pueden hacer trabajos, el teletrabajo, que ya está inclusive regulado a nivel internacional. Entonces, efectivamente, se necesita actualizar, se necesita modernizar. Pero, ¿qué es lo que necesitan fundamentalmente los trabajadores? Estabilidad, que con la estabilidad garantiza usted entonces el bienestar de su familia y del entorno, y por lo tanto la estabilidad es fundamental. No debería haber, ¿no es cierto? El privilegio, yo diría, quizá la posibilidad única del empleador decidir de la estabilidad. ¿Te quiero tener? Te tengo. No te quiero tener, te voto. Y por lo tanto, entonces, el tema de la estabilidad debería ser un derecho fundamental garantizado para los trabajadores para que tengan entonces, digo, estabilidad social. Por ejemplo, hay otro tema, el visto bueno. El visto bueno puede determinar el empleador frente a una falla por parte del trabajador, pero el trabajador también puede pedir el visto bueno. O sea, como quien diría, haciéndose un harakiri, ¿no? Uno presentando el visto bueno para quedarse sin empleo. Es absurdo. Pero muchas veces el visto bueno se lo utiliza como mecanismo de extorsión al trabajador. Si no renuncias, te saco el visto bueno, dicen algunos empleadores. Ah, sí, seguro, seguro. Esos son entonces los temas que tiene que contraernos a quienes estamos desarrollando estas iniciativas para buscar esa protección. Por eso es que le daba la importancia. El tema del trabajo es un derecho humano y, por lo tal, la ley tiene que tener esas características. Mesías Tatamués, le planteaba Jaime Arciniega el tema del futuro de la sindicalización. ¿Es posible mantener ese concepto cuando, por ejemplo, no en todas las empresas permiten tener un sindicato o un comité de empresa? Porque muchas veces el patrón amenaza a los trabajadores y les impide generar estas formas de asociación. ¿Es factible seguir pensando en la subsistencia de la sindicalización? Mire, yo creo que la subsistencia de la sindicalización, primero no es si este gobierno crea un código y por eso puede desaparecer. No. La subsistencia de la sindicalización es una ley universal del mundo entero, donde existe en altos y bajos hay sindicalización. Aquí, una de las cosas que no satanizamos, no se trata de eso, pero aquí los dos amigos del panel nos dan la razón y el asambleísta nos da la razón, que primero, el propio proyecto, y Jaime lo decía, el propio proyecto presentado por el gobierno, porque es así, ya no nos vengan a cambiar ahoritita, que ese es un insumo que por aquí y por allá el ministro lo presentó como un proyecto revolucionario y eso es lo que está. Ese proyecto limita muchísimo la cuestión sindical y principalmente, que se escuche bien los ecuatorianos al sector público. Al sector público se lo va atropeleando dentro de todos los niveles, dentro de todos los sectores, dentro de varias causales que lo van creando ahí. Y a ese le han hecho un agregado ahorita, le hicieron un agregado últimamente, que no está dentro de ese proyecto, que son dos enmiendas. Esas enmiendas es con una finalidad, que es la 229 y la 326, numeral 16, que le quita el derecho, el derecho total al trabajador, no sólo al trabajador del ministerio, ojo, ahí entran todos los trabajadores, incluido a los que reciben plata dentro de lo mixto que existe, como son hospitales que el gobierno aporta dentro de esos niveles. Hasta esos trabajadores entran dentro de ese nivel. Eso es lo que nosotros hemos dicho, póngase en de acuerdo. Si nosotros aquí no estamos diciendo, y aquí se lo ha planteado claramente, si vamos a hacer una ley para todos los ecuatorianos, no es que aquí estemos peleando canonjías o algún derecho que le va a quitar a alguna central o a la otra central, no. Aquí es cómo vamos a mantener lo que aquí se ha planteado. Para nosotros la estabilidad es sin eco, ¿no? Nosotros también tenemos nuestro punto de vista frente a los sindicatos por ramas de trabajo. Nosotros tenemos eso. ¿Cuál va a ser el ámbito? ¿Cómo va a ser el ámbito? ¿No están de acuerdo con el concepto? ¿De qué manera? El concepto sí, pero no la forma, como se ha dicho por decreto o por ley, diciendo aquí se arma. Se tiene que decir, ¿con quién voy a firmar el contrato colectivo? ¿Cómo va a ser la firma del contrato colectivo? ¿Cierto que queremos el amparo de todos los trabajadores? Porque de esto pueden decir, miren, no quieren el amparo de todos los trabajadores. Es mentira. La pelea sindical, por más satanizada que sea, porque no somos los culpables aquí los sindicatos, no somos los culpables como se ha querido satanizar, es que vamos a terminar con ciertos sectores porque han tenido demasiadas jubilaciones, demasiados grandes. ¿Por qué no lo dicen con nombre y apellido? Lo que nosotros no aceptamos es cuando se sataniza a ponerlos en el mismo saco a todo el mundo. ¿Acaso también no ha habido corrupción? ¿Acaso los gobiernos no han aupado muchísimas de esas cosas, de ese sindicalismo que siempre ha estado atrás de los gobiernos? ¿Acaso no ha habido eso? Eso es lo que nosotros estamos planteando. Yo por eso sí creo, mire, yo creo de un sindicalismo clasista, independiente de todo tipo de gobierno, independiente de las cámaras y autónomo, porque eso tiene que hacerlo en cualquier parte del mundo y eso es lo que va a desarrollar. Entonces, el código que se debe de hacer y que se va a hacer, nosotros lo que creemos, primero, ¿qué tiene que respetar? La constitución, las leyes orgánicas que existen dentro de todo este nivel y las normas internacionales. De eso estamos de acuerdo todos, pero lo que sí planteamos, que aquí el gobierno, de una vez por todas, tiene que decirnos para saber en el ámbito y cómo es lo que vamos a discutir. ¿Va a ser un código del trabajo? ¿Se va a cambiar ya a ser ministerio del trabajo? Porque aquí somos buenos para poner nombres bonitos y lo que aquí se ha planteado, ¿por qué defendemos partes del código actual que está vigente? Porque es garantista. Eso es lo que lo hacemos. ¿Y por qué peleamos de la 87, el derecho a la libre organización, y la 98, el derecho a la libre contratación colectiva? Esos no son negociables. Y también los derechos que también se nos quiere recortar. Y, por favor, aquí se nos quiere recortar, mire, la alimentación a un trabajador del sector público. ¿Por qué se le puede quitar dentro de todo ese nivel? Yo no creo, créase ecuatorianos y ecuatorianas, que se va a quedar pobre porque le dan un lunch a un trabajador y el país se va a quebrar. En los décimos, aquí se ha dicho, esos para nosotros no son negociables, está dentro de eso. La jubilación patronal, que quede bien claro también para los ecuatorianos, esa sí creemos que se la debe de discutir. Ha habido discusiones desde muchos años atrás y que por los empleadores, no por todos, por ciertos mezquinos, no se llegó a un acuerdo desde muchos años atrás. Permítame darle la palabra a Fausto Cayemi, y con esto terminamos. El proyecto plantea la sindicalización por rama de trabajo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que es importante buscar un mecanismo que nos permita realmente que todos los trabajadores gocen de ese derecho que es pertenecer a un sindicato. Hay que discutirlo. Ha funcionado en otros países. La sindicalización es rama funcionada en Argentina. No es que desaparece el sindicato, ni las centrales sindicales. Se mantiene, fortalece, por supuesto, fortalece el sindicato, el comité de empresa, fortalece lo que estamos buscando, un mecanismo para que todos los trabajadores pertenezcan, estén organizados, sean parte de un sindicato que políticamente, como un derecho político que tenemos todos los trabajadores, tenemos que cristalizarlo, tenemos que hacerle factible. Ese derecho hay que buscar el mecanismo para que se pueda ser cumplido de manera plenamente. Pero creo que es importante, hay otros temas también, el Código de Trabajo que tenemos que enfrentar, que tenemos que resolver. Yo coincido en una nueva institucionalidad como el Consejo Nacional del Trabajo, pero eliminando el Consejo Nacional de Remuneraciones. Eso no ha servido. Eso no ha servido. Eso se reúne y nunca se ponen de acuerdo. Pero creo que hay que darle fuerza mucho a esa institución llamada Consejo Nacional del Trabajo, donde estén todas las partes, como bien decía Jaime y Mesías. Creo que es importante discutir eso. Creo que también es importante que podamos discutir nosotros el tema de la administración de justicia en el tema laboral. Creo que como el procedimiento administrativo que se está planteando va a permitir que nunca más exijan juicios que duren 4, 7, 12 años y donde están violando derechos de los trabajadores. Creo que hay que pensar y darle mucha fuerza a cómo administramos justicia en el tema laboral. Creo que ese es un gran avance que tenemos que resolver en conjunto. Otro de los temas que me parece fundamentales, necesarios, es la misma remuneración. Creo que el Código de Trabajo tiene que regular la remuneración y cortar todas las brechas salariales que existen. Porque ¿qué pasa, sobre todo en el sector privado? El gerente, los gerentes se ponen un sueldo y no suben a los trabajadores. Creo que hay que poner una norma que corte esa brecha. Si el gerente mañana gana 10 mil y se sube para no pagar impuestos a 20 mil, es decir, se subió el 100%, tiene que a todos los trabajadores subir al 100%. Hay que acabar con las brechas. Creo que es importante generar una política, una regulación que genere política de la remuneración, que no solo se basa, basa en el tema de la inflación, ni en la canasta. Creo que es importante generar en las condiciones de vida del trabajador. Me parece también importante, fundamental, resolver un problema que está habiendo, una asimetría que está creciendo cada vez más en el país, que es el trabajo, el primer trabajo para los jóvenes, como también el trabajo de los adultos mayores. Hoy, te piden experiencia para entrar a un trabajo. La experiencia se ha convertido en regla, en norma, en todo lado, en ninguna parte de la ley, ni en la Constitución te exige la experiencia. Pero hoy, para que el joven pueda acceder, no requiere experiencia, pero nadie le da experiencia. Por eso creo que es importante regular el primer empleo, pero también creo que es importante regular el tema del trabajo para los adultos mayores. Hoy usted pasa, y sobre todo, adultos y adultos mayores, hoy usted pasa de 40 años, ya tiene mucha experiencia, no le dan trabajo. Esto es muy viejo. Creo que es importante que este nuevo código de trabajo fortalezca las relaciones laborales, individuales, como también las colectivas. Yo ahí, Mesías, yo quiero decir, he estado en la otra parte también, con los trabajadores, pero también en la parte empleadora, en el sector público. Los contratos colectivos nunca más tienen que basarse en las buenas voluntades, tanto del empleador como del trabajador. Depende mucho del empleador para que le dé una cosita más. Sí o no, Jaime, eso pasa, eso no puede pasar, hay que regular adecuadamente que nos permita realmente que la contratación colectiva sea un derecho que favorezca a los trabajadores. El tema de enmiendas, Mesías, creo que hay que discutirlo, analizarlo. Con eso termino. Sí, con eso termino. Por favor. Miren, hay muchos temas que podemos seguir hablando, pero el tema de las enmiendas constitucionales. ¿Qué pasa a nivel internacional? Que hay que discutirlo. ¿Qué pasa a nivel internacional? Hay una legislación que está generando que una sola norma regule las relaciones laborales en lo público y otra norma en el sector privado. Es decir, en el mundo entero se está discutiendo eso, que una sola norma regule las relaciones en el sector público y otra en el sector privado. Porque hay problemas serios. Yo estuve la semana anterior con el sindicato de los trabajadores de la salud y ellos me decían problemas que, estoy seguro que me decían que Jaime sabe, no es posible que el trabajador que trabaja en el sector público, que labore en el sector público, tenga vacaciones 15 días y el funcionario público tenga un mes. No es posible eso. Esas inequidades hay que cortar, como también el tema de la protección de las mujeres embarazadas. En el Código de Trabajo fortalece, fortalece ese derecho de las mujeres que están embarazadas. Pero de las funcionarias no, en cambio están desprotegidas. Eso creo que es importante que podamos resolver. Absolutamente, hay temas absurdos que se han ido discutiendo. De los tres atrasos y ya es objeto, es razón para el visto. Bueno, eso no puede pasar. No puede pasar. Creo que es importante que vayamos pensando en crear una nueva institucionalidad del trabajo en que podamos regular el mercado laboral, pero sobre todo en proteger los derechos de los trabajadores. Asambleísta, gracias por su tiempo. También a Jaime Arciniegui y también a Mesías Tatamués. Siempre será muy corto el tiempo para abordar este tema que es uno de los temas más importantes. Se ha anunciado Fausto Callambe, lo ha ratificado. En septiembre se emitiría ya el proyecto ya definitivo de lo que será el Código de Trabajo. Por cierto, ¿cómo se va a llamar todavía? Código del Trabajo. Código del Trabajo. Ya nos hemos puesto Código del Trabajo. No le vamos a llamar Código de Reacciones Laborales, sino Código del Trabajo nos ha certificado Fausto Callambe en esta ocasión. Gracias a nuestros invitados, Mesías Tatamués de la CEDOCUD, Jaime Arciniega de la Confederación Sindical del Ecuador y el asambleísta Fausto Callambe. Una pausa.